Un día venía caminando el amigo radiante por la árida calle en el mundo blanco. Hasta que de repente se apareció magnético. ¡Eh, radiante! ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Vení, vení para acá, amiguito. ¡Ay, no, 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 no! Vení, vení, vení. Bueno, 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 está bien. ¡Y juntos le vieron la cara a Dios y crearon anillos de campos gravitacionales! Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a este taller. Hoy vamos a ver una ensalada fruta de diferentes cosas. Por empezar, una posibilidad de por qué es que nuestra bobina recibe una tensión, hace que el campo gravitatorio se incremente, abre el éter. Si yo además a esta bobina le enchufo dos cables en su interior, o el cable positivo a la bobina interna y el cable negativo a la punta de la bobina externa, que está ahí, y saco dos cables. Y además le pido una tensión colocando una carga de algo que quiera alimentar con esto. Al tirar de acá energía, hago que el campo se incremente mucho más, este campo gravitatorio. De esta manera es que estos dispositivos serían más eficientes ahorrando energía. Al amplificar el campo gravitatorio, esto crea un vacío. Nosotros al tirar de acá, con fuerza, con una carga eléctrica, que le enchufamos un cable y estamos sacando una tensión por acá. Al amplificar el campo gravitatorio, lo que hacemos es que a los protones, los electrones, les cuesta mucho pasar. Y pasan muy de a poco. Entonces eso es lo que nos deja libre a los neutrinos. Que los neutrinos están como en el centro de la fuerza. El ingeniero nuclear, Keshe, nos dice que todo tiene alma. Y seguramente hace alusión a esto del campo gravitatorio que hablamos. De que está por un lado la energía radiante, la energía magnética, y en el medio tenemos el campo gravitatorio. Que es ahí donde está toda la energía. Nosotros al poder separar los electrones y los protones, nos vamos a quedar con el núcleo en el centro de la energía, los neutrinos. Que los neutrinos tienen todo el potencial. Todos los dispositivos electrónicos que enchufemos de este lado, van a recibir o van a suministrarse de energía directamente de los neutrinos. Algún electrón y protón pasarán. Al incrementar este campo gravitatorio, además lo que sucede es que eso afecta a los otros lugares de la casa. O del lugar donde lo enchufemos. Entonces eso va a hacer que, además de afectar a los dispositivos electrónicos que enchufemos de este lado. Va a afectar a los dispositivos que abarque el radio que hagamos con este campo gravitatorio. Haciendo que en todo el lugar, tampoco donde aparezca, donde esté el campo gravitatorio, tampoco puedan fluir los electrones y los protones. Entonces solamente van a pasar los neutrinos, que sería el alma de la energía. Otra cosa importante para destacar es que en este sistema inicial yo puse la bobina radiante en el interior y la magnética en el exterior. Y es una opción. Otra opción puede ser al revés. Esta opción es la energía de la implosión. Pero puede ser al revés, poner la magnética en el interior y la radiante en el exterior. Esto es toda una materia de investigación. No es una receta que ya esté dicha, que las cosas así, así anda perfecto. Creo que lo tendríamos que investigar cada uno y cada uno sacar nuestras propias conclusiones y ir aportándonos ideas entre todos a ver cómo resulta mejor. Esto hace referencia un poco a nuestro organismo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos, si te fijas, tenemos la parte de los huesos, la parte interior de nuestro cuerpo. Sería representada por una parte magnética. Luego tenemos la piel, que la piel sería el punto cero. Y luego tenemos la parte de los pelos, que los pelos, los pelitos, son la parte radiante de nuestro cuerpo. Luego tenemos el campo electromagnético, podríamos decir que es la parte radiante de nuestro cuerpo. Ahora bien, yendo al equivalión, que el equivalión nos dice como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Si adentro nosotros tenemos magnético, en el exterior de nuestro campo electromagnético seguramente tenemos una estructura magnética para que más o menos cierre toda esta idea. Así que, por eso es que hasta cierto punto está bien representado en nuestras bobinas, que tenemos el alambre de cobre es radiante, pero luego con la nanocobertura eso se hace magnético. Y luego con los superconductores, bueno, lo hacemos o magnético o radiante. Luego tenemos todo eso en una estructura de plástico, que el plástico es magnético. Y luego tenemos toda una estructura, esto va a generar un campo de energía que será radiante. Y luego más exterior, fuera del campo gravitatorio, ese exterior que va a ser una coraza magnética. Otro punto importante que te quería aclarar. Como te dije en el video anterior, te lo escribí y aún así me volví a equivocar. Esto está difícil, bueno, la batería, para enchufar la batería, si queremos enchufarle batería a nuestro reactor de plasma, está bien poner el negativo de nuestra batería a la chapa de cobre nanorecubierto y el positivo a nuestro material metálico, que representaría a la parte radiante, radiante magnético gravitatorio, donde se crearían las partículas. En el caso del LED, acá me equivoqué, lo hice al revés. Sería como nosotros queremos que acá fluya energía de un lado al otro. Y este LED es un diodo que hace fluir la energía. Tenemos nuestra parte radiante de los materiales metálicos. Teníamos acá zinc y hierro. Puede ser una chapa de galvanizado, que también tiene las dos cosas, tiene hierro y zinc en el exterior. Una vez que se desmolecularicen las capas de zinc, va a aparecer el hierro y nos va a estar dando. Entonces a esto le enchufamos la parte negativa del LED, que sería la que tiene la chapita grande y está marcada con una rayita, por lo general, en nuestro diodo LED. Y la parte positiva del LED, que sería la que tiene el palito chiquito, va a nuestra planca de cobre nanorecubierto. Y bueno, te lo digo en la cara, así, para que se me entienda bien. A veces me puedo equivocar y bueno, lo bueno es que siempre puedo publicar otro video, para que más o menos aclararte los errores, yo estoy aprendiendo también, junto con vos. También te quería decir que en el caso de hacer el CH3, lo que vamos a poder usar es cobre nanorecubierto. En el otro video te dije que también podríamos utilizar un grafito, pero en este caso no vamos a poder utilizar grafito, alambre de cobre nanorecubierto, o si tenemos chapas, chapa de cobre nanorecubierto. Ahora te quería mostrar esto. Esta es la segunda etapa de las nanocoberturas. Una vez que ya tenemos nuestro material para nanorecubrir, lo que hacemos es unas chapas de cobre y unas chapas de zinc, que también estoy nanorecubriendo. Una vez que ya tenemos eso, mojamos, metemos las chapas adentro de estos materiales y después lo ponemos adentro de un tupper cerrado herméticamente, al sol preferentemente. De esta manera el sol va a levantar la temperatura y va a hacer que reaccione otra vez nuestros hidróxidos, haciendo una oxidación por hidróxidos dentro de nuestras nanocoberturas. Para el caso de que tengamos poco sol en nuestra casa, en el lugar donde vivimos, una opción que tenemos es esta. Acá le puse dos chapas de cobre sin nanorecubrir. También pueden ser alambre de cobre bobinado, como te mostré en los otros videos. De esta manera tenemos dos chapas de cobre conectadas con un cable y esto genera una luz estroboscópica. Estas dos chapas de cobre sin nanorecubrir generan una luz estroboscópica, que sería luz subatómica, podríamos decir, en la cual genera un efecto similar al que genera el sol. Nosotros al poner, por ejemplo, también podemos utilizar dos chapas de cobre conectadas así y poner una planta en el medio. Al poner una planta en el medio, la planta va a hacer como si la tuviéramos la planta al sol. La planta igual va a crecer y va a estar re bien, aunque esté en un lugar donde no nos dé el sol. Así que es una buena opción saber esto para el caso de que no tengamos luz. Y bueno, necesitamos hacer nanorecubrituras además de noche. También por ahí se puede dejar un lugar cerca de temperatura. La idea es que se evapore los hidróxidos y en ese vapor se va a ir desprendiendo el hidrógeno y va a ir nanorecubriendo nuestras chapas. Después, lo otro que está bueno de saber de esto es que nosotros, si además unas chapas en realidad pueden ser unas chapas más grandes, de cobre, si nosotros nanorecubrimos estas chapas de cobre, podemos ponerlas en una habitación, podemos nanorecubrir dos chapas de cobre y conectarlas con un cable. Eso va a hacer que la temperatura en el ambiente la ponemos una en una pared y otra enfrentada en la otra pared de la habitación, las enfrentamos en la otra pared y las conectamos por un cable, lo pasamos por el techo del cable o por algún lugar y eso va a generar un flujo de energía subatómica que va a hacer que la temperatura en nuestra habitación se mantenga en 24 grados, entre 24 y 26, 28 grados según. Y esto es ideal para los lugares donde no hay calefacción y se puede utilizar esto. Además también es importante saber esto ante una posible era invernal que pueda llegar al planeta. Entonces a nosotros poner chapas de cobre nanorecubiertas en dos paredes, de esta forma hacemos que eso como un acondicionador del clima de nuestra habitación. Además de generar esta forma de energía de luz subatómica. Bien, aclarado eso, el proceso de polarización consiste en lo siguiente. Una vez que pasaron dos días que ya tuvimos nuestras chapas con la humedad y a la luz del sol, creo que ya se han secado un poco las chapas, con un multímetro en la escala de 200 milivolts. Si tenés la chapa de galvanizado abajo, que algunos le ponen, podés polarizar poniendo la pinza negativa de tu multímetro, de tu medidor de energía, ponés la negativa en tu lámina de galvanizado, de alambre de malla de gallinero, de galvanizado, puede ser, utilizan algunos para nanorecubrir en esta forma. En esta etapa lo que hacemos es darle estructura a las nano coberturas, a las nano capas que estamos realizando. Y para ello es que tenemos que descargarlas, proceder a descargarlas. ¿Cómo las vamos a descargar? Con un elemento metálico, que en este caso yo tengo una lima. Un elemento metálico lo tendríamos que hacer, lo ideal es, en una mesada, mesada de piedra. Nosotros ahora las vamos a descargar a estas chapas. Y para descargarlas necesitamos una puesta a tierra. Entonces, de esta manera, con el elemento de metal, vamos a hacer la masa, vamos a hacer un contacto con el metal. Y el mismo metal ya está en contacto con la puesta a tierra, que es nuestra mesada. Así que con el multímetro en la escala de 200 milivolt, polarizamos la parte positiva en nuestra chapa, porque nosotros le queremos sacar, y la parte negativa al metal. Y ahí, polarizamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, diez, más o menos, más o menos diez por ahí. Como polarizar en varias veces también, en varios lugares. Irla tocando por diferentes lugares. En cada lugar que las tocamos, se va a estar yendo energía por ahí. Fíjate que mide. La damos vuelta. Vamos a la siguiente. Más o menos diez segundos en cada una. Bueno, no se les termina de descargar. Más o menos hasta diez contamos cada una. Y las vamos descargando todas. Luego te iba a decir que este proceso es bastante lento, porque al no tener la potasa sódica, el hidróxido de potasio, al no tener el hidróxido de potasio, se vuelve mucho más lento, porque el hidróxido de potasio nos da la posibilidad de que las nanocoberturas quedan más adheridas al material. De esta forma es más lento. En algunos casos, a algunos les puede llegar a tardar un mes en realizar estas nanocoberturas. Porque tardan mucho, para que queden bien, porque si no, siempre se salen las nanocoberturas. Pero como siempre, podés utilizar el método este, el método del alambre de cobre bobinado, que va muy bien, es rápido y algo sale. Mis primeros superconductores que hice, los hice con esos. Así que, igual te pueden servir. Porque, ¿qué hacemos? Después de que estuvimos uno o dos días polarizando estas capas, estas nanocapas, lo que vamos a hacer es volver a pasarlas por el fuego, volver a quemarlas, y pasarlas por el plasma líquido otra vez. y luego volver a sumergirlas en los hidróxidos y volverlas a poner en el recipiente hermético cerrado y al sol otra vez, para que se vuelva a evaporar el material. Y bueno, de esa forma, polarizamos. Respecto de el flujo, el flujo de los flujos de los líquidos, es mucho mejor en el tanque de nafta pintar. Como te dije acá, el tema de pintar en los costados va a ser mucho más seguro, poco menos, que ponerle líquido adentro. Porque si le ponemos, o material, le ponemos material plasma sólido, GANS en estado sólido, adentro, esto puede ir por los conductos y puede ensuciar el carburador o los inyectores, o podemos tener algún problema que de esta forma los evitamos. Además, de esta forma, pintando en los costados, nos aseguramos que siempre vamos a tener un buen plasma dentro de nuestros fluidos. En el caso del agua que ponemos en el radiador para el vehículo, sí puede ir GANS en estado sólido adentro. Porque eso recircula por dentro del mismo sistema y no tiene ningún filtro que los tape a eso. Así que ahí no corremos peligro con respecto al radiador. Con respecto al líquido que va a limpia parabrisa, sí tenemos un cierto peligro de poner plasma de GANS sólido dentro del líquido para limpia parabrisa, porque tenemos el aspersor, el cosito que larga el chorrito del agua, que se puede tapar con alguna... Tenemos que acordarnos que acá estamos... Los GANS son nanométricos, pero los cristales son micrométricos. Entonces, estas partículas microscópicas, chiquitas, pueden tapar y además se pueden salir inclusive y las podemos ir perdiendo a medida que vamos consumiendo ese líquido. Por eso es mejor en esa parte del líquido para limpia parabrisa, también podemos utilizar este sistema. Entonces te quería decir eso. Una forma de poder optimizar este sistema que tenemos acá... Bueno, sí, existen muchas posibilidades de que si los ponemos tocando, acá tenemos dos superconductores diferentes. Un superconductor M y un superconductor R. Podemos poner dos que estén hechos con pesos atómicos diferentes. Por ejemplo, podemos poner el que hacemos con hierro y el que hacemos con zinc, el dióxido de zinc y el que hacemos el dióxido de hierro. Este que te mostré, el de CH3, que hacemos con zinc, hierro y cobre, nano cubierto. Podemos usar esos dos tipos. El zinc va a ser más magnético y el hierro va a ser, en ese caso, más radiante. Acá tenemos, como el elemento principal con lo que lo estamos haciendo, podemos ahí más o menos deducir cuál de los dos se va a comportar como magnético y cuál como radiante según el peso atómico del material. Tenemos los diferentes pesos atómicos de los materiales y a medida que son menor peso atómico es más radiante y a medida que son mayor peso atómico es más magnético. Por eso es que los más magnéticos son los que hacemos con bismuto, con plomo, con oro. Por ahora acá, lo importante es que esto, para optimizar la eficiencia, es que esto funcione como el yin-yang. ¿Lo viste? El simbolito del yin y yang que es un circulito así que los tiene a los dos. Tienes un círculo que tiene mitad blanco mitad negro y el negro tiene un poquito de blanco y el blanco tiene un poquito de negro. Bueno, acá es lo mismo. Para optimizar la eficiencia sería lo ideal es que en la parte M, la parte del superconductor magnético, pongamos una pista del superconductor radiante, del otro superconductor. Y lo mismo de este lado. Nosotros acá, cuando preparamos la mezcla esta, ponemos una pista del superconductor acá y una pista del superconductor del otro lado, igual. Y con el otro hacemos lo mismo. Con el otro superconductor radiante le ponemos una pizca de magnético y una pizca de magnético acá. Entonces, eso va a hacer que fluya así. Ahí va a fluir efectivamente el flujo de energía va a fluir entre estos dos efectivamente y además vamos a tener una conducción así, entre estos y estos. Va a fluir ahí y entre estos dos también. Va a fluir ahí. Entonces, ahí vamos a incrementar aún más la interacción entre los diferentes superconductores. Ya, no solamente que van a fluir así y así, sino que además van a fluir entre estos dos y entre estos dos. Esa es una forma óptima de comunicar mejor los superconductores entre sí. Porque este va a tener a su conocido, a su hermanito conocido y además va a tener en el otro superconductor va a tener un airecito de él conocido. Entonces, de esta forma se va a comunicar con él también. Espero que te guste mucho este video. Así que nos acordamos un poco. Hoy estuvimos viendo una aclaración de cómo va el LED que ya te lo dije formalmente cómo va el LED después de todas las veces que te lo dije mal. Hoy vimos una aclaración de cómo hacemos las nanocoberturas y cómo estructuramos las capas de las nanocoberturas de cómo podemos utilizar chapas de cobre para suplantar la energía solar tanto en el caso de evaporar el hidrógeno en las nanocapas como en el caso de que queramos alimentar una planta con energía subatómica. Hoy vimos cómo también aclaramos el tema este y bueno, estuvimos viendo muchas cosas. Así que espero que de toda esta ensalada de fruta puedas sacar algo que te sea de mucha utilidad y bueno, que me vayas contando y vamos a ir vamos a seguir avanzando en nuestros temas próximamente. Así que amigo, amiga, espero que estés bien. Muchas gracias por ver. Gracias por suscribirte. Estén bien. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.